Estamos aquí en Portuguesa, en los hilos La Flecha. Recordemos que estos hilos fueron recuperados por la revolución bolivariana. Estos hilos que el gobierno nacional hizo una gran inversión en su momento. La Cuarta República luego se los entregaron prácticamente al sector privado para que explotaran y maltrataran a nuestros productores. Ahorita estos hilos están aquí al servicio del pueblo. Estamos muy contentos aquí en el Estado portugués. Motivado a que estamos recibiendo la cosecha nacional, la cosecha de invierno, en este caso de maíz, aquí en este silo, maíz blanco y maíz amarillo. Hasta la fecha se han recepcionado 17 mil toneladas de maíz, de los cuales son 12 mil toneladas de maíz blanco y 5 mil toneladas de maíz amarillo. Está ahorita todo el Estado portuguesa en recepción. La capacidad de almacenamiento en silo del Estado portuguesa es la más grande de Venezuela. Su capacidad es de 1 millón 765 mil toneladas. De esas, 595 mil pertenecen al Estado, son públicas. Eso lo tiene la Corporación Casa y Agropatria. Esas 595 mil toneladas son capacidad instalada y capacidad operativa en su totalidad. Para nosotros es bien importante. Estamos atendiendo aquí hasta el momento a 334 productores, que han sido algunos financiados por la banca privada, otros por la banca pública. Y estamos aquí recogiendo esta cosecha muy importante. Nosotros quisiéramos que nuestro querido gobernador, apreciado gobernador revolucionario, mi comandante Castro Soteldo, nos explicara los rendimientos, porque fueron más de 200 mil hectáreas que sembró el Estado portuguesa. Y hasta ahorita la expectativa que tenemos es muy buena. Queremos que mi comandante Castro Soteldo nos dé el balance general, precisamente, de esta cosecha. Muchas gracias, Ministro Osorio, por esta oportunidad. Y un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Contentísimo por este éxito en esta cosecha de este año, que hasta ahora se ha arrimado un promedio de 194 mil 865 toneladas en los distintos silos de nuestro Estado, que no llega ni siquiera al 20% de lo que estamos esperando, pero que, sin embargo, la proyección estimada está por encima del millón 100 mil toneladas de maíz. Maíz, en este caso, que va a ser prácticamente una cosecha récord. Estamos estimando que los rendimientos van a estar por encima de los 5 mil kilos, de 5 a 6 mil kilos por hectárea de maíz, lo que nos va a permitir alcanzar esta cifra extraordinaria y, por supuesto, incrementar la reserva estratégica que nuestro gobierno nacional ha venido consolidando, cosa que no existía en la Cuarta República. Ya el gobierno nacional, con las políticas que ha venido aplicando, de alguna manera ya puede construir una reserva estratégica que se complementa con parte de la importación de productos de materia prima, en este caso, maíz amarillo, que es fundamental para las plantas de alimentos balanceados y, por supuesto, también que se está produciendo también en nuestro país, en nuestro Estado. Así es, mi comandante. Recordemos que estamos bajo un golpe económico de la derecha y los enemigos de la revolución. Motivado a eso, el presidente Nicolás Maduro ha creado el órgano superior de defensa popular de la economía y ahí hay varias fases. Estamos ahorita nosotros chequeando la primera fase. La primera fase corresponde a lo que es la importación y la producción. Hemos estado en los puertos chequeando en los productos que hemos comprado a los aliados para la conformación de nuestra primer mes de reserva alimentaria y para atender precisamente la coyuntura que se ha presentado por esta guerra económica. Y otro de los aspectos de la primera fase es precisamente la producción y por eso la alegría que nos da de estar aquí chequeando nuestro maíz blanco que es necesario para nuestra arepa que es uno de los alimentos que consumimos prácticamente a diario el maíz amarillo que es tan necesario para la producción avícola para la producción de alimentos balanceados. Igualmente tenemos nosotros que destacar que en el marco del despliegue del órgano superior estamos nosotros en el día de hoy desplegados en todo el país y estamos realizando 233 operativos de venta de alimentos a cielo abierto. Bien importante porque vamos a distribuir más de 1.103 toneladas de alimentos sin contar lo que nosotros atendemos con nuestros establecimientos fijos. Igualmente queremos hacer énfasis en el programa Mercal Comunal Casa por Casa. En este momento estamos desplegados en 29 parroquias de 24 municipios. Ya hemos visitado más de 10.000 hogares y estamos trabajando poco a poco avanzando asegurándole al pueblo de Venezuela su alimento. Le estamos asegurando que vamos nosotros a derrotar esta guerra económica. Vamos a salir airosos. Ya son 14 años de lucha y estamos seguros que en este momento con todas las medidas que está desplegando el órgano superior bajo la supervisión del presidente Nicolás Maduro vamos a poder resolver la coyuntura que se está presentando. Bueno, devolvemos el pase a los estudios.